Cara tan bonita, cara tan bonita, lo hace mi tormento Novia mía, novia mía, casca verde, plata y oro, tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía, con tu cara de azucena, ay, lo que te voy a querer Por llevarte a los altares, cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie Novia mía, novia mía Esta novia mía, no va a ser mi tormento De noche, ay, de noche y de día, no sé lo que siento Cara tan bonita, cara tan bonita, no va a ser mi tormento Novia mía, novia mía, casca verde, plata y oro, tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía, con tu cara de azucena, ay, lo que te voy a querer Por llevarte a los altares, cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie Novia mía, novia mía